Bueno, bienvenidas y bienvenidas a todos a una de las últimas actividades que realiza la Facultad en este 2021, cargado de muchas cosas. Mi nombre es Almendra Lareo, formo parte de la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad, junto a la Subsecretaria Carolina Espataro, y mis compañeras son Laura Sparren, Marcela Pais Andrade y Victoria Imperatoria. Y bueno, el motivo que nos convoca hoy es la actividad de cierre de la Corte 2021 de la Diplomatura en Género y Deporte, cuya directora académica la tenemos acá con nosotros, Verónica Moreira, y la coordinadora académica Anuca Fuchs, que bueno, hoy lamentablemente no va a poder acompañarnos por motivos de salud, pero igual está presente. Y consta esta actividad de una entrevista a Facundo Imoff, a quien también tenemos acá presente, jugador profesional de volei y referente LGBT. Paso a comentar brevemente que la creación de esta Diplomatura se debe o es gracias a la articulación entre la Subsecretaría de Políticas de Género y la Secretaría de Extensión, con convenio de la Secretaría de Deportes de Nación, y entre otras tantas cosas, se propone, o se propuso, mejor dicho, en sus dos cortes, hasta ahora, por un lado, poder poner al servicio de quienes está destinada esta diplomatura, investigadores, trabajadores, educadores populares, profesores de educación física o quienes se desempeñan en esos ámbitos, poder poner a esos sectores sociales y políticos, ofrecer herramientas, experiencias que tradicionalmente suelen estar destinadas solamente a la comunidad de la facultad, es decir, poder abrir las puertas de la facultad a otros sectores y poder interactuar con ellos. Pero también se propuso poder construir conocimiento y experiencias de manera colectiva, no únicamente quizá desde quienes pertenecemos a las facultades sociales de la UBA. Y uno de los aportes específicos y muy valiosos que después Vero va a desarrollar mucho mejor, tiene que ver en esta diplomatura con no solamente los estudios sobre deporte en Argentina y el cruce con el género que desarrollan en sus unidades temáticas, sino también esto de, bueno, pensar qué pasa con la educación física en las escuelas y en los espacios de formación profesional, qué aporta esto al contexto de la masificación de los feminismos de 2015 a esta parte, cuáles son las narrativas mediáticas que existen sobre atletas, varones, mujeres, cis y trans en los medios de comunicación, según su orientación sexual, identidad de género, y cuáles son efectivamente las posibilidades de acceso y permanencia del colectivo LGBT en este escenario. Así que, bueno, finalmente paso a de nuevo agradecer primero a quienes dan clases, a docentes, a tutores de esta diplomatura, a su directora académica, a su coordinadora académica, a quienes nos están escuchando por YouTube, sobre todo, que es una de las cosas que queremos promover, ese diálogo, y obviamente a quienes han cursado las dos cohortes de esta diplomatura, y también a nuestro entrevistado Facundo y Moff. Así que, bueno, ahora sí, Vero, te paso la palabra. Seguimos. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo, para mí, es un placer estar acá. Yo soy profesora, además de la Facultad de Ciencias Sociales, desde varios años, investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad, así que, bueno, súper, súper contenta. Y, bueno, de terminar un año que también es un año de transición, porque, bueno, muchas personas están volviendo a la presencialidad, entonces, bueno, es un tanto extraño también. Tan extraño como el año pasado que estuvimos en Cerrades, trabajando, estudiando desde nuestras casas. Bueno, Facundo, placer tenerte acá. Y, bueno, también muy emocionada porque es un cierre de este curso 2021, un curso largo donde tuvimos muchos aprendizajes, muchos testimonios, como bien dijiste. Es, digamos, la diplomatura reúne personas de diferentes roles en el deporte, la educación física, y eso enriquece muchísimo el diálogo, las miradas, en lo personal. Yo soy investigadora y trabajo en el tema del deporte desde hace muchos años, y justamente lo que me ha dado la diplomatura es esto, ¿no? Como una apertura y un conocimiento de miradas muy, muy distintas. Y si algo ha dejado la pandemia de una cuestión positiva, es la posibilidad de federalizar las miradas y este diálogo, incluso porque es un curso que alberga también a estudiantes de otros países de Latinoamérica, incluso hay personas que están cursando desde Francia y Canadá. Y, bueno, entendemos desde la Subsecretaría de Políticas de Género, con Carolina Espataro, con Anuca, y los profesores que integran el equipo, justamente que esta demanda y esta cantidad de personas que se anotan en la diplomatura tiene que ver con una necesidad, hay una necesidad de discusión de este tema, de esta articulación que vimos en llamar Deporte y Género, pero que incluye un montón de discusiones y problematizaciones que tenemos que llevar a cabo y visibilizar. Nombraste algunas, ¿no? La discusión sobre masculinidades, también hay un contenido sobre teoría de género, sobre sexualidades, también cuál es el rol de la política pública puntualmente para ampliar los derechos y tener una perspectiva de derechos en este sentido. Está, digamos, el testimonio de las compañeras de la nuestra, ¿no? Que con un emprendimiento en la Villa 31, ¿no? Y ellas muestran desde su mirada cómo es llevar a cabo un proyecto en el terreno y cómo también en este nuevo contexto ellas pasaron de realizar un fútbol femenino a un fútbol feminista, ¿no? Y así ese descubrimiento se da entre los compañeros y en lo personal también, como mencioné hace unos minutos. Así que, bueno, nada, festejando. Me imagino que cansada como el resto, pero muy feliz también de estar acá y, bueno, también celebrando, ¿no? Es una manera de ritualizar esta finalización de este curso. Así que, bueno, sin más, quiero presentar y agradecer a Facundo que me contaste que estás en Suiza. Así que, bueno, bienvenido y contanos qué estás haciendo allá. Bueno, muchas gracias. Y para mí es un placer estar acá. Mi día laboral terminó hoy, ya es de noche, así que estoy con el mate y disfrutando de esta charla. No solo es un disfrute, sino que además siento que es completamente necesario hablar de estas cosas. Así que, gracias a ustedes también por crear estos espacios. Y, bueno, sí, actualmente me encuentro jugando la Liga Suiza. Soy jugador profesional de volei. Y, bueno, terminé convirtiéndome en un referente por el simple hecho de haber contado, haber hecho público mi elección sexual, mis gustos sexuales, lo cual no tendría por qué interesarle al resto. Pero, bueno, estoy en un ámbito, como sabemos, el ámbito del deporte está muy atrasado aún. Y, bueno, me vi en la necesidad de tener que contarlo y hacerlo público. Y, bueno, eso causó quizás un poco de revuelo y por eso terminé siendo referente. Que, en realidad, es elegir ser libre, nada más vivir con libertad. Mis decisiones, mis elecciones, mis gustos, nada, algo que debería ser completamente natural. Y sigo en la lucha porque esto me pasó hace 10 años ya en Argentina, pero después tuve la suerte de poder jugar en distintos países, representando algún equipo de ese país. Con lo cual me vi creando nuevos equipos, nuevos grupos, formando parte de estos grupos con distintas culturas. y teniendo que otra vez, cada año tras año, tener que hacer mi presentación aclarando que soy gay y teniendo que responder las inquietudes de todos los equipos, ¿no? Así que acá estamos, en ese periodo de capacitación, se podría decir, para llamarlo de alguna manera. Pero, bueno, disfrutando que está sucediendo, ¿no? Eso. Sí, sí, es un periodo muy especial, ¿no? Como que nos atraviesa y nos hace pensar, y, bueno, justamente en los mandatos, los estereotipos. La diploma por ese lado también, ¿no? De pensar en esta deconstrucción y cómo los mandatos nos abrietan muy desde las niñeces, ¿no? Y, bueno, creo que sí que es un momento muy especial. Y antes de meternos en ese tema, te quiero preguntar algo muy general acerca de tus inicios, ¿no? Cómo contarnos un poco para ir conociéndote dónde empezaste, por qué elegiste el volei, a qué edad. Bueno, soy de un pueblo muy chiquito, se llama Frank, es de provincia de Santa Fe, cerca de Santa Fe capital. 7000 habitantes, cabeza muy conservadora, mentes muy cerradas, la religión jugando un papel de mucha importancia, no solo en el pueblo, sino en mi familia, teniendo mi madre catequista y muy religiosa y todo. Así que tengo unos condimentos muy divertidos. Y empecé jugando al fútbol cuando era muy chiquito, a los 5 o 6 años, porque en el pueblo, y más en esa época, hace casi 20 años atrás, no, más, casi 30. Uf, qué tremendo. Bueno, en esa época tenías que hacer un deporte, porque ¿qué hacías en tu casa? No existían las redes, entonces sí o sí había que hacer un deporte. Y empecé fútbol, y lo hice hasta los 9 años, en donde un día el técnico de fútbol, el entrenador, con toda su buena pedagogía, me dijo no vengas más porque sos muy malo jugando al fútbol, así que este es tu último entrenamiento. Obviamente me fui llorando a mi casa, y mi mamá, con mucha pedagogía también, me dijo bueno, acá no vas a estar porque sos muy pesado, así que andá a hacer otro deporte. Y así fue, es como empecé a jugar al vole, y a los 9 años, no sé, quizás se esperaban una historia más color de rosa, pero no, fue así, es porque era muy malo jugando al fútbol. Y lo empecé por hobby, por disfrute, hasta los 17 años, en donde tuve una prueba en Buenos Aires, con la selección argentina, las inferiores de la selección argentina, y supuse que era solo una semana que iba a Buenos Aires, pero nunca más volví al pueblo. Así que ahí es cuando mi carrera profesional comienza, y bueno, ahí fui pasando por un montón de clubes en Argentina, hasta que en el 2017 fue mi primera experiencia internacional jugando en Francia, después de ahí fui a jugar a la Liga Rumanía, Finlandia, Alemania, y bueno, ahora me encuentro acá jugando en Suiza. Así que, en resumen, esa es un poco mi carrera deportiva. Buenísimo. Vos sabés que la tutora de la diplomatura te envía una pregunta, ¿no? Es Mariana Ibarra, que puede estar acá, pero te dejo esta pregunta, ella te escuchó en algunas otras entrevistas acerca de las diferentes rupturas que fuiste realizando en tu vida, ¿no? Una ruptura que tiene que ver, en primer lugar, con elegir un deporte, en realidad lo estás contando, ¿no? Como que te echaron del fútbol, y, digamos, tu elección fue el voley, bueno, pero hay como una ruptura ahí también de elegir un deporte, que no está pensado principalmente para varones, y después, digamos, esta ruptura de haberte ido de tu pueblo, y después declarar abiertamente tu homosexualidad, ir en contra de este mandato de la heterosexualidad. Y bueno, la pregunta que ella te deja es, bueno, ¿qué significaron estas rupturas, no? ¿Qué implicancias tuvieron estas rupturas en tu vida? ¿Y qué otros mandatos, otras rupturas, tenés ganas de hacer? Yo sentí que la tuve que remar en dulce de leche, directamente, porque es real. Desde muy chico eran como todas, no sé si rupturas, pero sí lo sentía como un obstáculo muy grande. Desde hacer ese deporte, que era un deporte de mujer, también el hecho de que me gustaba, bailaba folclore suizo, en este momento, lo cual, obviamente, también estaba muy mal visto, porque no era de macho. Iba a teatro, lo cual peor. O sea, yo tenía todas, todos los complementos, como para tener que remarla, e ir cuesta arriba. Y bueno, y después, sí, teniendo que irme, y... Pero creo que el mayor, la mayor ruptura, o el mayor desafío, fue, primero, aceptar mi sexualidad, que, que, bueno, creo que por crecer en esa sociedad, me costó hasta los 20, casi 23 años, y habiendo pasado por una vida heterosexual, o haber intentado convencerme de eso, y tener, creo que el mayor desafío fue, plantarme, y decir, bueno, hasta acá, sobre todo, en ese contexto de, ya siendo jugador profesional, y con, no teniendo ningún jugador, ningún precedente de jugador, que haya dicho públicamente, que era gay, entonces también era algo incierto, en donde si yo pasaba esa barrera, quizás se me terminaba mi carrera, siendo muy joven, entonces sí, la realidad es que, que fue muy duro, pero, también lo que me sucedió, sobre todo con esa barrera, al blanquear mi sexualidad, que me cambió completamente la personalidad, y es como que me empezó a, me dejaron de importar muchas cosas relacionadas con la mirada ajena, es como, bueno, ahora vivo mi vida, ahora ya no, ya me saqué esta mochila, o sea, ya defraudé a toda la gente que tenía que defraudar, porque ya, porque ya está, ya soy puto, así que a partir de ahora, hago la mía, y no le tengo que rendir cuenta a nadie, porque ya, porque ya estoy en negativo, ¿entendés? Y creo que, que fue una sensación de libertad, que, que me dio poder, me sentí a partir de ahí, me empecé a sentir poderoso, porque yo podía crear mi vida, con absoluta libertad, así que, creo que, que si bien, fue duro, ese creo que fue el mayor regalo, que me dio, remar la tanto, cuesta arriba, y la mejor herramienta, me parece. Y además, ¿cómo repercutió, esta cuestión, de decirlo abiertamente, en, en tu rendimiento deportivo? Porque ahí también hubo una asociación, Vos venías de lesiones, que eran absurdas, para la edad, venías, y eso ya te estaba llamando la atención, entonces, esto de decirlo, declararlo abiertamente, tuvo una repercusión directa, en tu cuerpo, y en tu rendimiento. Totalmente, sí, sí, previo a decirlo, con tan solo 22 años, yo sufrí, un montón de lesiones, muy graves, y que llegó un punto, en que me planteé dejar de jugar, porque, porque, no puede ser, o sea, mi cuerpo no, no funciona, hasta que empecé a indagar, por qué no estaba funcionando, y que en realidad, era, mis emociones, no resueltas, mi cabeza, que no, que no podía pensar, y estar libre, entonces, el cuerpo me pasaba factura, y, y fue increíble, como, justo, al momento, de plantarme, y decir, bueno, estas, estas lesiones, me vinieron a decir algo, me tengo que ocupar de esto, lo resolví, lo blanqueé, y automáticamente, dejé de lesionarme, y mi rendimiento mejoró, al punto, que ahí, fue, cuando empecé a formar parte, de la selección argentina mayor, porque tuve una, una buena liga, entonces, digo, no es casual esto, no puede ser casual, bueno, después, con el tiempo, fui aprendiendo, que, que, que no era casual, y que tenía mucha lógica, y que incluso, se estudia en ese tipo de cosas, así que, me fui, fui confirmando, todo lo que, lo que sentí en ese momento, pero, pero, como, no, como no, no liberarse, no poder, vivir la sexualidad libremente, te puede llegar a condicionar, tanto la vida, el trabajo, tus, tus, tus relaciones, porque incluso, no solo me cambió el rendimiento deportivo, sino que cambiaron mi, mi vínculo con, con mis amistades, con mis hermanos, con, con mi familia, más allá de que con mis papás, estuvo todo mal, también, al día de hoy, yo tengo una relación, muy, transparente, porque no le oculto nada, les digo las cosas en la cara, a partir de ahí, dije, ya está, no les tengo que ocultar nada más, porque ya los defraudé, todos los que los tenía que defraudar, listo, ahora, toda la cara, y, y quieras o no, se crearon vínculos aún más fuertes, entonces, sí, cambió todo completamente, pero para bien. Buenísimo, ¿cuál fue la repercusión, en el ámbito deportivo, más cercano, no, el entorno más cercano, cuando vos declaraste, abiertamente, tu sexualidad, tu orientación sexual, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo cuando lo decidí, Blanc, contar, sabía que, el ambiente deportivo, el vóley, específicamente, era muy chico, sigue siendo muy chico, entonces, sabía que, nos conocemos entre todos, a uno, de otro equipo, le pasa algo, y te enterás al día siguiente, entonces, dije, esto se va a saber, en el momento que yo se lo cuento a uno, esto es una bomba que explota, y digo, bueno, si ya sé que esta bomba va a explotar, quiero elegir cómo, va a explotar, y, y ahí es cuando decidí, cómo contarlo, para, para, para elegir, cómo el otro podía llegar a recibir ese mensaje, y decidí contarlo, sin, sin ese, ese tinte negativo, que, que en ese momento, sobre todo, los que salíamos del closet, le seguíamos, le solíamos poner, un tinte trágico, del tipo, bueno, esto es secreto, no se lo digas a nadie, me pasa esto, como si fuese que, que no sé, una, una enfermedad, y, y entonces creo que, era recibido de esa manera, cuando uno lo contaba, en el marco de, de, de lo ilegal, eh, entonces decidí contarlo, como algo bueno, mira, me lesionaba todo el tiempo, estaba mal, estaba triste, y descubrí que, era por esto, soy gay, eh, y soy feliz ahora, y la verdad que estoy barba, y te lo quiero compartir, porque estoy, súper feliz, y quiero que seas parte de esto, y era como que el jugador primero, se, la primera reacción, era tipo, aterrarse, pero a su vez, era como, me está contando, y me está eligiendo, para ser partícipe, de algo re lindo, entonces, yo podía ver en sus caras, esas sensaciones encontradas, pero que, 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 con el paso de los días, eh, empezaba a recibir un feedback súper positivo, y, y bueno, con mis compañeros más cercanos sucedió eso, y con los demás, eh, empezaron, no, no tengo idea cómo lo recibieron, pero estoy seguro que se enteraron al toque, y, y bueno, con el tiempo se fue como, normalizando, empezaron, supongo que el primer mes, habrá sido tema, en todos los equipos, eh, ahí el puto que lo dijo, eh, pero después de eso, eh, se naturalizó, a tal punto que, pasaron ocho años, hasta que se hizo mediático, porque ahí, fue cuando lo dije, y lo, y lo hice público, pero mediático, es otra cosa, y sucedió a los ocho años, y cuando sucedió, todo el ámbito del boli, fue como, y si, ya lo sabemos, y esto no es noticia, ¿cuál es el problema? Sigue siendo el facu, ¿entendés? Lo cual estuvo, estuvo muy bueno que suceda así, porque nadie se sorprendió, porque era como, sí, ya está, o sea, es una, una cosa más, de un jugador, entonces, es como, eh, hoy puedo, puedo vivir, o ver desde lejos, eh, cómo cambió, el, el ambiente deportivo del volei, y, y la verdad que está buenísimo, y bueno, y ojalá que siga sucediendo en todos los deportes, ¿no? Y aprovecho para hacerte una pregunta que deja una compañera de diplomatura, una alumna, ella te pregunta si, a raíz de esta declaración, y bueno, incluso esto que vos decís, ¿no? Cómo se visibilizó, después de ocho años, a través de los medios de comunicación, si se acercaron deportistas para decirte que también se sentían identificados, identificadas, con tu situación? Mirá, se acercaron no solo deportistas, si me sucedió con deportistas profesionales, eh, uno, que lo puedo decir públicamente, porque ya, ya lo hizo público, fue Sebastián Vega, que fue el segundo jugador, eh, profesional, en blanquear su sexualidad, que cuando, que, antes de que se haga público lo mío, hará unos cinco años atrás, eh, me escribió por Facebook, y me dijo, che, me enteré, es cierto lo que se comenta, ¿viste? Y yo, ¿qué? No, que sos homosexual, no, le digo, soy puto, relajá, porque no venga con, como si fuese una, una enfermedad, no me ponga el nombre de la enfermedad, y, y entonces me empezó a contar que él estaba pasando por lo mismo que yo había pasado hace unos años atrás, y, y bueno, le fui contando, y fuimos, tipo, conexión al toque, porque era igual lo que le venía sucediendo, y, y bueno, hace, creo que hace un año y medio, casi dos quizás, eh, en medio de la pandemia fue que hizo una carta abierta, oficial, eh, él es jugador profesional de básquet, y, y lo, lo blanqueó, y, y ahora está súper bien, súper contento y todo, así que, eh, ese es el caso, eh, más, eh, conocido, pero después, eh, se acercaron muchísimas personas, eh, a, a contarme, eh, sobre todo por Instagram, y sucedieron cosas re lindas, por el hecho de que no eran solo jugadores profesionales, sino que pasa mucho dentro del deporte amateur, eh, en donde, eh, muchos dejan de jugar, porque tienen miedo o porque lo cuentan y todo, todo el entorno, todo el equipo lo empieza a discriminar, eh, me han incluso escrito padres de hijos que dicen, yo creo que él está pasando por ese proceso, pero no se abre, y lo quiero ayudar, y no sé cómo ayudarlo, ese fue como los ejemplos que más me llegaron, que más me tocaron, porque digo, qué lindo que el padre quiera darle una mano, y que me esté preguntando, porque, porque, porque está pensando en el bienestar del hijo, ¿no? eh, sucedieron un montón, pero bueno, quedó claro que esto pasa muchísimo, eh, y sobre todo en el, en el deporte, ¿no? Así que es algo que, que todavía hay que trabajar mucho. Y vos con todo esto, ¿no? Que, con estas preguntas, o con estas inquietudes que algunas personas te van realizando, digo, en lo personal, ¿qué te pasa con esto, ¿no? O sea, haces cursos de capacitación, talleres, te vas formando, puedes anotarte en la dislo también. Sí, si me contaste antes de empezar, cuando me estabas contando la canción, estuve a punto ya de escribirme. ¿Viste? Después te paso el link para que te anotes. Eh, bueno, vas a hablar del chiste, eh, digo, ¿cómo, cómo haces vos también con, bueno, con la información que recibís, si vas, te vas capacitando, porque además ya, ya te veo como también, ¿no? Como una persona que va a dar capacitaciones, talleres, te van a llamar para, para conversar en diferentes espacios, porque esto te va a ir abriendo cada vez más. Sí, eh, no sé si, si, si no tomé capacitaciones, sí he leído bastante, eh, cada vez que, que, que aparecen, eh, cosas nuevas, siempre intento leer, eh, hice, hice un par de cursos, sobre todo con la pandemia, pero cursos muy cortitos y todo, siempre intento estar, a la vanguardia, pero, pero sobre todo lo que hago es, es contar mi experiencia dentro del deporte, eh, y dar mi mirada, lo cual no quiere decir que sea una, una verdad absoluta, y no quiere decir que, eh, todas las personas que decidan, eh, salir del closet, eh, en el deporte, les va a ir, eh, bárbaro, y porque a mí me fue bien, entonces, el mensaje es, salgan, y, y que va a estar todo bien, ¿por qué no? Porque hay un montón de, de, de personas que, que la pasaron mal, eh, y con malas experiencias y todo, entonces, eh, yo intento dar solamente mi opinión, mi historia de vida, mi mirada, y, y el consejo por ahí que doy, no es tipo como, no pasa nada, eh, relajen, no, sino es que, por ahí, lo único que intento hacer es dar el consejo de, aceptate vos primero, y rodeate de gente que, eh, que te quiera, y que te acepte tal cual, tal cual sos, entonces, por más, ahí, un grupo de contención, eh, con el cual podés salir a la vida, y creo que eso es lo que a mí me, me funcionó, y, y ese por ahí es el, el único mensaje que, que me gusta dar, eh, porque después lo demás no lo sé, y también está pasando, no sé si les pasa a ustedes, que todo el tiempo van apareciendo nuevos interrogantes, y, y estamos todos en un proceso de aprendizaje, eh, de deconstrucción, eh, y conociendo nuevas cosas, nuevas experiencias, tuve la, la posibilidad de hacerme, un amigo, de una chica trans, y, y dije como, qué lindo, perdón, pero te voy a llenar a preguntas, porque necesito saber, eh, y, 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 y sabé lo que es de, siempre desde el amor, eh, y, y desde la ignorancia también que te voy a preguntar, eh, y, y me encanta eso también, ¿no? De como que vayamos creciendo y aprendiendo juntos, porque estamos en ese proceso, es también empatizar un poco y, y entender eso, ¿no? Que, que es un proceso en el que estamos todos, eh, aprendiendo. Facundo, ¿sabés que me quedé pensando un poco, escuchándote, en dos cosas, por un lado, esto que hablábamos incluso antes de, de empezar la actividad, ¿no? Como, bueno, ¿por qué referencia LGBT, no? ¿Cuál es el sentido de ser una referencia en estas temáticas, en estas trayectorias, ¿no? Y pensaba en esto que, mientras contabas tu, tu historia, tu trayectoria deportiva, que habilitaste, o sea, habilitaste muchas otras salidas del closet, digamos, si se quiere, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso, y pensaba también en esto de que, muchas veces esto de, de salir del closet, es individual, es muy personal, pero también puede ser muy colectivo, porque, digo, poder encontrarte a lo largo de tu vida con personas que han salido del closet, desde distintas identidades sexuales, de género, etcétera, contribuye mucho a que cada una se anime de hacer su propio proceso, digamos, y ya no quizá en términos en soledad, digamos, sino también en términos, bueno, colectivos, porque siempre se sale con otras, digamos, ¿no? Como esto de las redes, que se da mucho en la comunidad LGBT, pero, digo, redes feministas, redes territoriales, en un montón de ámbitos, ¿no? Y bueno, eso, me quedé pensando en esto de, bueno, lo importante de lo colectivo, ¿no? También en estos términos. Fue por eso que tomé la decisión de empezar a dar notas y que me prendía esto de la entrevista y de lo mediático, porque en su momento, cuando estaba con el miedo a contarlo, me hubiese encantado que haya un referente que haya contado su experiencia, que diga, va a estar todo bien, anímate que por ahí en el proceso va a ser una mierda, pero después tu vida va a cambiar, ¿entendés? Me hubiese encantado eso. Entonces, me quise convertir en lo que a mí me hubiese gustado ver antes de decirlo, ¿no? Y como no tenía esa red de contención de la que hablás, me agarré mucho, me aferré mucho a mis amistades. Pero sí empezó a suceder esto de que empezamos a hacer más y como, che, me estás dando fuerza y me encanta, por ejemplo, responder los mensajes en Instagram y eso cuando me cuentan. Tengo una anécdota de estar llorando en un boliche cuando todavía no estaba de COVID. Creo que fue la última vez que salía el boliche antes de que aparezca lo del COVID. Y me pasó que un chico vino llorando y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque le conté a mis papás hace unos días, le conté que soy gay mostrándole tu video. Y me dijo. Y fue como, llanto, entonces, sí, vení, abracémosnos y gracias por contármelo, por compartirmelo, porque el sentido, el objetivo de esas notas es justamente ese, que nos animemos y que entre nosotros, más allá de que no nos conozcamos, que nos ayudemos y nos demos esa fuerza, ¿no? Así que es la idea totalmente. Sí, genial lo que estás diciendo. Y te veo con pelo largo y en algún momento te leímos diciendo que, bueno, al principio usabas el pelito corto, como asociado, ¿no? Respetando la heteronorma, y bueno, pero ahí no, ahí hubo como un cambio para vos. Pero bueno, preguntarte, si ven, algunas cuestiones cambiaron, ¿qué es lo que queda? ¿Qué prejuicios ves que todavía continúan? ¿Cuáles son estas violencias? En un espacio tan conservador también, ¿no? Porque pese a los cambios, también es una, es un espacio que se constituyó a partir de un modelo, y estamos hablando de hace más de un siglo, pero de un modelo que era el varón, heterosexual, blanco, clase media, ¿no? Y a partir de ahí, todas las diferencias eran diferencias que, que se constituyeran en desigualdad, digamos, en una posición de subordinación, siempre fueron, digamos, estigmatizadas, etcétera. Entonces, digo, podemos hablar de un montón de transformaciones, obviamente, pero también hay un montón de otras violencias que continúan. ¿Cuáles observás? Uf, sí, lamentablemente, si me pongo a pensar de mis inicios en el deporte al día de hoy, no sé si cambió tanto, lo cual, eso, es un poco triste. Sí lo veo a nivel sociedad, sí hay grandes cambios, pero exclusivamente en el ámbito deportivo, creo que falta mucho todavía, mucho. Sí sucede quizás algo positivo, que es que empieza a estar mal visto el famoso machidulo, o las cuestiones violentas del referente macho de, por ejemplo, no sé, lo del pelo, que decías como hoy ya no te juzgan tanto por eso, pero no porque no lo piensen, sino porque está mal visto. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, y me pasa mucho cada vez que vengo a países nuevos, en donde yo veo en algunos jugadores la incomodidad de no poder decir nada, o de tener que guardarse su verdadera opinión, pero que no están de acuerdo. Pero igual lo celebro a eso, porque digo, bueno, se lo tienen que bancar. Soy gay, te pongo en el gimnasio, te pongo reggaetón, te meneo, con este pelo largo, y tú no podés decir nada. O sea, ya gané, ¿entendés? Pero sí, siento que todavía está esa resistencia a naturalizarlo, sobre todo. Como a decir, che, no me tiene por qué importar. Está eso, como, de esto me incomoda, pero bueno, ya hoy no se puede decir nada, ya hoy me la tengo que bancar. Antes yo, cuando empecé mi carrera deportiva, yo me tenía que bancar que me maltraten, rituales horribles, que también he contado en algunos videos, los rituales de iniciación, los bautismos y eso. O por ejemplo, el primer día que caía un equipo profesional, que yo tenía una vincha, porque estaba en proceso de dejarme el pelo largo, y me rompieron la vincha, y me dijeron, para mañana te cortás el pelo, porque este es un equipo de hombres. Entonces digo, mirando eso y mirando hoy, no sé si cambiaron tantas cosas, pero lo que cambió me sirve, para yo ser libre. Y creo que, para muchas personas que puedan ser libres. Pero todavía hay que, hay que darle una vuelta a esto de, de aceptar que el otro haga lo que quiera, porque es su vida, y yo no tengo por qué opinar ni meterme. Pero bueno, es un proceso, e incluso creo que es hasta generacional, y las personas de mi edad, o incluso más grandes, les va a seguir costando, y quizás las nuevas generaciones ya lo tengan más naturalizado, y estén más cancheros con esto. Pero sí, sin dudas que lo sigo viendo, pero creo que hoy se cuidan un poco más, y no les queda otra que empezar a respetar. Y eso hay que celebrarlo también. Sí, está muy bien. Lo que decís ahora, ¿qué pensás sobre el fútbol? Porque no sé si te gusta, si consumís algo en torno a este deporte, que es un ámbito súper estructurado, conservador, ahora hay todo un tema con que, bueno, estamos hablando del Mundial de Qatar, donde no van a permitir la presencia de homosexuales, expresiones de orientación sexual en los estadios, y nos indignamos, pero a ver en Argentina, no escuchás a ningún juego, digamos, de los equipos masculinos, decir que somos sexual, o sea, ahí ya nos está dando, digamos, un dato, esto es un dato súper importante, o sea, nos rejamos las vestiduras, criticando lo que nos suena en Qatar, pero en Argentina, no sé si estamos, estamos alejados, sí, en algunas cuestiones, pero después, no hay declaraciones como la tuya. Estamos igual, igual que en Qatar, nada más que allá no se acepta públicamente, en Argentina quizás es por lo bajo, entonces es como, prefiero a nivel dirigencial, prefiero que no digas nada, toma, tengo una prima, te la doy, te la doy para que hagas de novia, mejor la pantalla, después cuídate, hacé las cosas que nadie se entere, es súper triste, pero sucede, lamentablemente, se sigue, sí, sí, esta cuestión de machismo, y de, la cuestión homofóbica, en donde, que no se enteren, porque si hay un puto en el equipo, es sinónimo de debilidad, y vamos a hacer el asma reír, y vamos a perder, muchos, muchos socios, por, por tener un jugador puto, lo cual es tremendo, es terrible, y es terrible que, los jugadores, lo sigan aceptando, porque ellos son cómplices también, el jugador, que por miedo, a, que se le termine, la carrera deportiva, decide, ser novio, de la, de la hija, del dirigente, es completamente cómplice, de esta situación, entonces, yo creo que hasta que no haya uno, que decida, como yo siempre decía, yo me, decidí inmolarme, porque no sabía que iba a pasar, el momento de, de, de blanquear, pero, en mis fantasmas, se me podía terminar la carrera, y tomé aún así, el riesgo, y la decisión de decirlo, entonces, tiene que haber algún jugador, que decida inmolarse, y, que el resto, de los referentes del fútbol, salgan a bancarlo, no que lo dejen solo, para que los medios lo maten, para que los dirigentes lo maten, para que los barra brava lo maten, sino que, se cree esta red, de contención, que hablábamos antes, ¿no? Creo que eso tiene que suceder, pero, pero evidentemente, estamos lejos, estamos lejos, porque, porque terminamos siendo cómplices de eso, y lamentablemente, el fútbol, es lo que más se consume, en el, en, en, sobre todo, en Argentina, y termina siendo un reflejo, de lo que es la sociedad, el fútbol, lamentablemente, así que, si me preguntás, no, no disfruto mucho del fútbol, me parece un, un ámbito, sumamente careta, y, sobre todo, tampoco lo disfruto, porque, se llevan, culpa de ellos, nosotros, nuestros deportes, son prácticamente amateur, cuando, ellos son, deportes, mega millonarios, y, tenemos que andar, nosotros, con changuitas, o haciendo rifas, para poder vivir del, del deporte, así que, no me gusta parar al fútbol, perdón, si, los que están escuchando, son muy fanáticos, supongo que esto, es un trauma, que me dejó, mi técnico, que me echó, a los ocho años, porque yo era muy malo, para el fútbol, así que, agárrensela con él. Bueno, esto es algo, que se discute bastante, en la diplomatura, porque, hay personas, que vienen, de diferentes deportes, y cuando, centralizamos mucho, la discusión, sobre el fútbol, bueno, varias de las personas, hemos trabajado, sobre, sobre este deporte, bueno, siempre hay una, hay ahí, como pregunta, que se amplía, en la discusión, hacia otras disciplinas, deportivas, no solo, porque es necesaria, digamos, la discusión, sobre, sobre estas, sino, además, porque va a enriquecer, el debate, ¿no? Si no, nos quedamos siempre, porque el fútbol, tiene algo así, como, si bien, nos permite la comparación, también tiene algo, muy específico, ¿no? Esto que decís, la mercantilización, la profesionalización, el dinero, que no vuelto, bueno, ya es una mercancía, global, entonces, bueno, ya tiene también, su lógica. Pero bueno, sí, no obstante, es el deporte, como decís vos, ¿no? Como que se mira, el modelo, y tanto, en el fútbol, como en otros deportes, hay una construcción, de un tipo de masculinidad, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué tipo de masculinidad, pensás que se constituye ahí? Es la que justamente, tenemos que construir, y discutir. Y yo creo que es la peor masculinidad, la del macho, en realidad, no sé si llamarlo masculinidad, o llamarlo machismo, yo creo que es el ámbito deportivo, es el ámbito menos deconstruido, y donde estaban los más, la parte más involucionada de la sociedad, donde pensamos que hay que ser macho, hay que tener huevo, porque hay que ganar, y hay que, a estos putos le tenemos que ganar. Y está toda esa construcción, en la cabeza, que, no lo puedo creer, pero se sigue sosteniendo. Y lamentablemente, todos formamos parte de esto. ¿Cómo? Consumiéndolo. ¿Cómo? Pensando que, a nivel dirigencial, si yo tengo un jugador gay, se me van a caer los sponsors. ¿Por qué? Porque tengo un jugador gay, porque somos putos, y porque no tenemos huevo, y porque... Entonces es como, hay todo, o sea, es un gran ámbito, en donde hay un montón de partes involucradas, y en donde hay que pensarlo con mucha profundidad, porque a veces decimos como, el jugador nos anima, pero ¿por qué nos anima? Porque hay un montón detrás de eso. Está su imagen en juego, su trabajo, está la imagen de todo el equipo en juego, están los sponsors, están los dirigentes, están los barra brava, o sea, es un porcentaje de la sociedad muy grande, están los que consumen por la tele, es como wow, es muy complejo, pero no hace más que mostrar que ese machismo sigue estando, y sigue estando muy acentuado. Me acuerdo, de hecho, me sucedió cuando se hizo mediático mi historia, yo estaba jugando para Boca, en ese momento. Claro, empezaron a bardear por Twitter los jugadores de River, de fútbol, que no tenían nada que ver, porque si estoy jugando al voley, ¿qué? Bueno, yo no les puedo explicar la lluvia de comentarios bardeando y criticando y poniendo como, viste, al final, todos los bosteros son todos putos, y como, se generó como, wow, no lo podía creer, te juro que dije, claro. O sea, entendí por un momento, chiquito, entendí los miedos del futbolista y ese ámbito y que creo que si bien todo el deporte está trazado, el fútbol es como, se potencia aún más, porque, porque yo no recibí todo eso que se puede ver reflejado en el fútbol, por suerte, ¿no? Pero bueno, hay que seguir laburando ahí. Es muy complejo. Sí, ojalá que no se dé esta, que yo creo que en parte sí se da que es esta sorte de futbolización de otros deportes, ¿no? Como esta lógica del fútbol, donde el hecho de competir, no es una competencia deportiva, sino es la eliminación de la otra persona, del oponente, digamos, es la lógica, es la lógica de una rivalidad que se transforma en enemistad. Entonces, el objetivo es eliminar, degradar, subordinar al rival. Entonces, ¿a través de qué? A través de cantos, homofóbicos, xenofóbicos, todo lo que quieras, racistas, y también a través de las peleas y las muertes que ya conocemos, que además en el fútbol, en América Latina, si bien no tenemos una tasa muy elevada de homicidios por fuera, digamos, del fútbol, tenemos la tasa más elevada de muertes asociadas al fútbol. O sea, que en Argentina es un problema. Y hay una forma, entonces, de esta lógica que denominamos la lógica del aguante, que está muy presente en nuestro fútbol, y que hay ahí, digamos, como una, un proceso de futbolización, digo, hacia otras disciplinas. Por ahí ves un partido de básquet, un partido de volei, y están al límite a veces de esto que vos decís, no como de los cantos, de los insultos, bueno, a eso llamo, ¿no? Este proceso de futbolización. Espero que no se radicalice esto, porque, bueno, no es lo, eso, ese aspecto no es justamente un aspecto bueno de nuestro fútbol, ¿no? De nuestra disciplina, que tiene otras cuestiones súper interesantes para ponderar, pero esta justamente no. Y en este sentido, vos contaste de diferentes experiencias en equipo de otros países, ¿no? ¿Cómo ves, algo dijiste, pero, digamos, ¿cómo ves la ampliación de derechos para el colectivo LGBTI+, en Argentina, comparado con otros países? ¿Cómo es esto? A ver, yo siento que Argentina, si bien en el deporte sucede esto, a nivel leyes y derechos del colectivo, estamos muy avanzados. Entonces, me ha pasado de vivir experiencias como, por ejemplo, una liga entera en Rumania, en donde yo no podía creer cómo, cómo se puede vivir así, ¿no? Me ha pasado de ir a jugar una liga mundial a Irán, dos, dos ligas mundiales me tocaron. Tuve la mala suerte de que dos veces por sorteo nos tocó la localía en Irán. Era como, ¿por qué? Bueno, me hizo muy mal también ver esa sociedad, cómo se vive, los pocos derechos y estuvo buena la experiencia en el sentido de que me ayudó a celebrar y a tomar conciencia de qué tan avanzados estamos en cuestión de derechos en nuestro país y las libertades que tenemos. así que está bueno también mencionar eso porque si no siempre estamos hablando de lo que falta y no de lo que se logró y creo que se logró mucho así que eso lo celebro. Pero sí a nivel deportivo me ha pasado en otros equipos en otros países que he vivido situaciones en donde digo ok este problema es a nivel mundial evidentemente por ejemplo hay gente que evite ducharse conmigo porque tenían miedo de que no sé que los violen en el vestuario o cosas así de sentarse lejos por miedo a que no sé que sea contagioso que los toque por al lado no sé sinceramente me tocaron situaciones muy bizarras pero también terminé llegando a la conclusión de que en realidad no era que me estaban discriminando sino que era que ignoraban eran ignorantes del tema o sea ellos nunca habían tenido contacto con un jugador de volei gay nunca habían tenido contacto con un gay siquiera ¿por qué? porque en esas sociedades no se puede decir libremente que uno es gay y yo como medio cara dura y también arriesgándome porque dije ya está si yo soy libre yo voy a ser libre en cualquier lado y no es tan así o sea hay países en donde hay que tomar precauciones pero bueno yo en muchos países lo dije lo intenté vivir con completa libertad y me di cuenta que a medida que ellos empezaban a relajarse empezaban a ver más confianza empezaban a preguntar más empezaba a estar todo bien y entendían y estaba bueno y al último al final de la liga terminaban siendo como gay friendly y bancando la movida y contándole a los otros equipos pero ser gay no está mal y veía toda esa experiencia y digo wow qué lindo y a su vez me terminaba confirmando que en realidad es ignorancia entonces quizás lo que se necesita en estos ámbitos donde hablábamos antes de la cantidad de muertos en el fútbol por agresiones por barbear al otro por la competencia por el puto y por ser macho que quizás en realidad lo que hay detrás de eso es ignorancia y cómo se termina eso con la educación capacitando con este tipo de charlas naturalizando visibilizando creo que esa es la manera entonces me dejó como esperanzado este tipo de experiencias que tuve viviendo afuera y que lo tomé como una parecería un método de investigación pero la verdad que fue muy positivo y me dio esa noción de que tenemos que seguir en este plan de naturalizar visibilizar educar hablar de estas cosas y bueno y por eso también soy un gran portavoz de la educación sexual integral que no puede ser que todavía se siga discutiendo cuando ya debería estar completamente instalado en todo sea en escuelas sea en clubes sea en todos los ámbitos Es que te quería comentar algo que por otra respuesta que diste antes que en Argentina en los clubes deportivos en los clubes de fútbol en los clubes que no tienen fútbol y en otras instituciones se está dando la apertura de áreas de género por los mismos socios y socias que están interesadas interesados en justamente visibilizamos las violencias que se dan en el ámbito del deporte ya sea para atletas personas que quieren convertirse en dirigentes los empleados en general y bueno justamente en estas áreas lo que se plantea muchas veces son la organización de actividades de talleres de charlas conversatorios o sea esto empieza a darse acá en Buenos Aires como en otras provincias en otras ciudades y eso está bueno porque tiene que ver muestra también la necesidad el trabajo de base de un montón de gente que lo hace digamos como decía conversábamos recién como uniendo armando redes con otro tipo de perspectiva de apertura de derechos y justamente dentro de la diplomatura muchas de las personas se fueron nucleando para armar estas áreas de género en las instituciones para presentar protocolos contra la violencia y la erradicación de la violencia en estos espacios en las federaciones de diferentes deportes me acuerdo de un grupo de compañeras que presentó algo en la federación de taekwondo que una hacía artística en fin digamos como que se está haciendo un trabajo desde las bases súper interesante y ahí mientras pasa el carro sentiendo algo que no sé qué es no porque sí porque digamos hay un núcleo también temático en el marco de la diplomatura que es importante problematizar es la cuestión del rol de los medios de comunicación consideramos que es una de las grandes instituciones que construye información que elabora un tipo de representaciones sobre el deporte y que son justamente esos sentidos que circulan socialmente imponen algunos significados tienen un rol importante así como tienen las instituciones deportivas las federaciones las asociaciones como también lo tiene el sector de la política pública pero pensando puntualmente en los medios de comunicación tradicionales ¿qué opinión tenés sobre este rol que juegan en términos de apertura o no apertura visibilización no visibilización de deportistas con disidencias sexuales orientaciones sexuales diversas digamos ¿qué pensás sobre esto? ahora se fue el carro y me bueno no sé si se entendió pero bueno si se entendió se entendió mirá hace rato que no veo no consumo muchos medios sobre todo argentinos pero te puedo contar desde mi experiencia cuando se hizo viral lo mío se hizo viral porque se hubo yo fui a los Panamericanos Panamericanos en el 2019 Lima Lima 2019 nosotros salimos medalla de oro de los Panamericanos y justo ese día a mí me hacen una nota en Infobae porque vieron que yo en los Panamericanos sostenía una bandera de la diversidad esto sucedió porque yo estaba teniendo una bandera porque estaba ayudando a a una agrupación LGBT de Perú que estaba con su lucha en Perú porque ellos están muchísimo más atrasados en materias de derechos y todo y bueno entonces me vio el de Infobae y me dijo ¿qué hacías teniendo esa bandera? ¿por qué no? y bueno y me hizo un par de preguntas esa nota se hizo muy viral porque justo coincidió que salimos medalla de oro y de ahí me llamaron de un montón de medios de comunicación ¿qué pasó con esto? yo creo que a los medios de comunicación no les gustó tenerme ¿por qué? porque me empezaron a hacer preguntas y yo mis respuestas eran todas positivas ¿y a qué iban los medios? iban a y cómo y en el y en el vestuario y cómo era esto de te sentías discriminado y y los dirigentes en algún momento te trataron mal y qué jugadores te discriminaron era todo hacían hincapié en todo lo negativo ¿por qué? porque querían vender porque querían que mi nota sea atractiva exacto exacto entonces ahí está el problema lo amarillista de los medios de comunicación sería genial que le den entidad a todo al tema de la diversidad pero siempre se le da desde el lado de de lo de lo polémico ¿no? y y creo que eso podría suceder también con el fútbol en el caso de que de que aparezca algún jugador que decida declararlo lo cual también atrasa muchísimo entonces fue muy fue muy difícil dar las notas teniendo que esquivar esas esas preguntas que iban todo el tiempo al conflicto por ejemplo yo he contado en algunas situaciones que no tuve una buena relación con mis papás por ejemplo con todo esto de la sexualidad pero todo el tiempo querían ir ahí entonces cuando me preguntaban en los medios con tus papás no bien bien y era como no pero y en ese momento y fue difícil y no decía nada más pero porque no quería que se haga hincapié en eso ¿por qué tenemos que ir al conflicto? ¿entendés? entonces creo que es un es un problema el tema de los medios porque 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 no quieren comunicar simplemente sino que quieren comunicar desde ese lado entonces se tiene que se tiene que modificar me parece eso para que para que sea constructivo ¿no? Y en los últimos Juegos Olímpicos se dio también que atletas de diferentes países expusieron abiertamente ¿no? la orientación sexual o atletas también no binarias ¿pensás que tuvo una implicancia a esto? ¿qué pensás? ¿porque esto sí se visibilizó o bueno ¿qué pensás sobre esto? Mirá no sé si será así o será solamente mi mirada con respecto no vi mucho de los juegos sinceramente partamos de eso pero lo poco que vi me pasó de que veía que lo que hablaban de la jugadora lesbiana la mostraban tipo agresiva mostrando lo aguerrida que era la lesbiana y el jugador gay me acuerdo el que se tiraba de clavados así se dice no sé cómo es el deporte lo enfocaban todo el tiempo tejiendo entonces ese fue el mensaje que se dio yo desde lo poco que vi de los Juegos Olímpicos recibí ese mensaje con respecto al mundo gay o nuestro colectivo y la verdad que no siento que construya sinceramente sí bueno quizás se le está dando visibilidad empiezan a ver personas que se animan a contarlo lo cual lo celebro y es súper válido ahora como los medios de comunicación qué quieren mostrar entonces es delicado el tema de lo que de lo que se ve y de lo y que nosotros elijamos también qué comprar de los medios de comunicación creo que tenemos que estar atentos a eso sí qué comprar y también en qué programa participar o qué notas dar si conoces un poco el ámbito esto que decían recién como bueno si ya sabes que es un medio amarillista o la persona que te va a entrevistar le interesa más el show la polémica el contenido dar un mensaje bueno también poder elegir en ese sentido no cagar es una gran pica de carne pero bueno pero justamente me parece que si uno está bien plantado está bueno meterse en esos lugares mirá me pasó de un programa de radio tuve fue la peor experiencia digamos que tuve Radio Rivadavia me parece que era sí la voy a nombrar la nombré de hecho me pasó de que me llamaron de un programa para ir en vivo o sea que yo vaya ahí no es que me llamaron bueno voy la mejor onda y eran dos personas grandes en donde se se dedicaron como a hacer chistes o como a con tonos de burla y me y en una que dije bueno hasta acá llego fue en un momento en donde me dijo como bueno lo bueno menos que en realidad a vos por lo que estamos viendo acá porque lo tenemos acá en vivo dice y estamos viendo que sos gay pero no se te nota con lo cual eso es un poco es un poco mejor porque bueno para la sociedad y yo no no será mejor para vos porque vos estás hablando de lo poco deconstruido que estás y gracias a pensamientos como ese es que siguen seguimos luchando contra la discriminación y sigue habiendo gente que discrimina por pensamientos que atrasan tanto como lo que acabas de decir y se generó todo un debate que digo también está bueno eso porque eran vivos o sea no lo podían editar y me encantó obvio tenés que estar firme y como para ir al choque pero digo también no permitir que que los los medios amarillistas sigan haciendo notas y no y no oponernos me parece que también está bueno esa seguir yendo y seguir dando ese tipo de notas pero pero defendiendo los ideales y el colectivo ¿no? Sí vos sabés que a las personas que trabajamos analizando ¿no? el fenómeno deportivo desde diferentes aristas puntualmente nos llama para pensar el tema de la violencia en el fútbol cada vez que lamentablemente hay muertos o hay heridos etcétera ¿no? y también el debate para las personas que trabajamos sobre esto es si vamos o no a determinados medios porque claro por la ideología por lo que plantean pero no obstante es un ámbito para dar batalla porque si no lo que se transmite es un mensaje exacto y el lugar que debemos dar otro ¿no? como complejizar o dar otras visiones sobre el asunto así como es lo mismo ¿no? esto de decir bueno presentemos nuestra humanidad en ese contexto para ver qué sale por lo menos decir algo exacto yo si iba a ese programa o no lo iban a hablar igual a la noticia pero iban a dar su opinión y la gente que lo consume iba a escuchar esa campana y se sigue como se sigue alimentando esa mentalidad en cambio de esa manera yo decidí darle batalla ¿qué pasó después? cuando me fui me habrán ardido las orejas porque seguramente habrán dicho algo negativo pero digo bueno yo cumplí y me parece que incluso fue más constructiva esa entrevista que muchas otras en donde no hay conflicto pero que no tiene llegada a un público que queremos justamente llegar y y y deconstruir quizás o intentar deconstruir ¿no? Sí Facundo ¿sabés qué pensaba con esto que que decías de elegir las batallas? Bueno Vero también lo decía pero es un poco también además de elegir los medios quizá elegir desde dónde pararte vos a la hora de ir a un medio de comunicación ¿no? digo no no querer que cuenten tu historia como algo que tiene que ver con clandestinidad y con sufrimiento digamos porque un poco también eso quiere decir que del otro lado lo que ve la otra lo que ve las personas es bueno si yo elijo eso si yo elijo ser gay si yo elijo ser lesbiana bueno indefectiblemente mi trayectoria va a ser de clandestinidad de sufrimiento y además esto otro que también me quedé me quedé pensando escuchándote que tiene que ver con bueno resaltar y reducir todos tus tus roles que tienen que ver con tu identidad que va mucho más allá de tu identidad sexual aunque sean fundamental digamos y te constituyan como tal soy mucho más que una persona gay por ejemplo que es mi orientación sexual digamos porque muchas veces hay como un reduccionismo viste como quizá en términos de la cobertura mediática de los medios de comunicación bueno vos solo sos gay digamos entonces eso hace que vos seas especial particular y que por suerte eso no le pasa a todo el mundo a la gente común a la gente de bien digamos y es como en realidad no cualquier persona puede ser homosexual cualquier persona puede ser trans tu hijo tu prima tu viejo entonces digo me rescato mucho esto de elegir en la mía lo posible elegir a qué medios ir y también desde dónde querés que te narren quizá también sí se puede elegir hasta cierto punto porque si hoy por ejemplo vos me googleas en wikipedia no aparezco como el deportista que ganó la medalla o que no sé por suerte tengo muchas un historial de competencias y de victorias grandes obviamente también de muchas derrotas pero puedo decir orgulloso que tengo una linda carrera deportiva pero lo que primero va a aparecer en google en wikipedia es el jugador gay y y me lo replanteé mucho a eso pero digo bueno hoy es necesario que haya un par de jugadores que su principal característica es que sean gays porque estamos en esa generación de quiebre y asumí ese ese rol cuando me llamaban de las notas me decían como trae la ropa de los juegos de los panamericanos y la medalla dorada vos pensás que la mostraban no les interesaba porque iban de lleno a contarnos cómo reaccionaron tus papás y cómo en el vestuario qué pasaba viste era esas eran las preguntas y a dónde iban pero bueno yo cada vez que intento dar una charla siempre le quiero dar esa impronta al mensaje que es una historia súper feliz la mía más allá de que siempre aclaro de que no todas las historias de salida de clóset van a ser así la mía es una historia feliz que hay que estar bien primero aceptarse uno mismo generar este grupo de contención y no darle entidad tanto a las cosas negativas y bueno y darle batalla a ciertos comentarios discriminatorios que pueden llegar a tener a la hora de hacer las entrevistas entonces como que siempre intento darle esa impronta al mensaje que quiero transmitir pero pero bueno en eso estamos en esa lucha y hablando de instituciones la Federación Argentina de volei Sabinito creo que es una de las primeras para que jugaran personas trans en los equipos ¿cómo ves este proceso? ¿tenés alguna opinión sobre esto? ¡ah! qué delicado el tema bueno este es uno de los temas que yo decía antes estamos aprendiendo y estamos en un proceso bueno este es uno de los temas me parece porque me encanta me encanta que esté sucediendo pero yo todavía no dejo de tener bien claro cómo es el la regulación que no suena horrible tener que llamarlo así pero cuando uno lo juega en el ámbito del hobby y de lo recreativo está perfecto y ya está sucediendo y ya empiezan a haber torneos en donde hay un montón de chicas y chicos trans jugando lo cual está bárbaro ahora se arma un debate muy grande cuando es un deporte profesional o por ejemplo en los Juegos Olímpicos y cuando ya van más a lo biológico y cuando hablan de la determinada cantidad de hormonas y es un tema que entiendo que tiene que tener una lógica que tiene que ser si estamos buscando igualdad tiene que ser también darle una determinada igualdad también tanto a la mujer como al hombre como a las personas trans es muy complejo celebro que ya esté sucediendo que ya empiecen a haber personas trans en el ámbito deportivo incluso en el profesional pero te soy sincero no 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 tengo tantas herramientas no estoy tan instruido como para darte una compleja devolución al respecto perdón interrumpo un minutito porque nos dejaron dos comentarios ahí por el muro de youtube los leo una de las compañeras dice le felicito espero poder hacerla cuando finalice mi formación o sea la diplomatura las abrazo y que siga ese empuje otra compañera dice compañeros gracias por este espacio habilitador escuchando y acompañando esta es la idea ese es el mensaje así totalmente acompañarnos simplemente eso entender que es un proceso y y estar todos juntos en esto y bueno yo sé un poquito de esto yo me defiendo más en esto y complementarlo me parece que que esa es la la idea totalmente e incluso con este tema de atletas trans que como bien decís con tu lectura ¿no? es un tema complejo y que hay que contextualizar una cuestión en el ámbito de el deporte recreativo ¿no? el deporte comunitario que tiene ya por principio la inclusión de de todos ¿no? la inclusión de las personas en todas las condiciones y por otro lado como se complejiza la pregunta cuando pensamos el deporte en el alto rendimiento ¿no? por lo que vos decís por la cuestión de la idea de las ventajas y desventajas y también cómo problematizamos esta cuestión recuerdo trabajamos un texto en la diplomatura que es de Claudio Tamburrini y no, perdón Tamburrini y D'Angelo me estoy comprendiendo los nombres justamente los autores lo que dicen es como también hay un cierto sexismo cuando se critica a las mujeres trans atletas trans que participan bueno por esta cuestión de la carga hormonal la fuerza bueno se discute la ventaja deportiva pero no así no se discute la ventaja de otros de varones por ejemplo este del nadador Michael Fels que tiene una suerte de síndrome que hace que él tiene un nombre bueno la gente que está escuchando y que viene en la educación física esto lo sabe tiene tiene un tipo de de rotación en el tobillo y creo que tiene brazos también de determinado de determinada disposición hace que él nade mucho mejor más rápido que sus contrincantes lo mismo se podría decir de de Vol y así digamos como que la discusión esta idea del sexismo cae principalmente sobre las mujeres trans las atletas trans y no digo que esto esté resuelto sino que hay un montón de aristas para problematizar que no es todo tan lineal no es una cuestión de hormonas hay como hay también una ideología que está operando ahí las mujeres han sido perseguidas no por su condición de mujer a lo largo de la historia bueno vos estás dando testimonios varones que van en contra de la norma heterosexual digamos no hay como un montón de discusiones y digamos la la problemática que trae la la participación de atletas trans es también otra otro nudo de discusión que estamos aprendiendo a discutir o sea esto no está terminado de ninguna manera al contrario no es como que son preguntas que nos vamos haciendo y está bien que las hagamos en este ámbito en otros y cómo vamos aprendiendo sobre así que es un es un tema comparto ¿no? como complejo muy complejo complejo y abierto porque no hay nada no hay nada resuelto aún sino que está en proceso así que es entender eso cómo cómo nosotros vamos a tenerlo claro cuando todavía se está intentando comprender y elaborar ¿no? Paco vos querés agregar algo este alguna lo que quieras alguna apreciación reflexión no no un poco lo que lo que siempre intento decir en las entrevistas ya lo lo dije y nada y también felicitar y celebrar este tipo de espacio creo que quedó claro que lo que se necesita justamente es este tipo de de capacitación o de visibilización o de hablar de ciertos temas como bueno es parte de educación sexual integral cuando decimos integral esto también lo es así que creo que 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 vamos por ese camino y me pone muy feliz eso así que gracias gracias por por esta invitación igual para que no termine solo esta no 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 simplemente es una devolución de que estoy como me siento como que ya dije lo más importante ahora pero estoy pero estoy abierto a preguntas a lo que quieran es que quería dejar para el final una pregunta que hizo mariana y barra que me encantó por eso la hice para el final dice que le diría este facundo al facundo que un día emprendió su viaje desde frank con destinos impensados me encantó esa pregunta hay algo que yo siempre hay algo que yo me preguntaba mucho o me o me daba con el látigo sintiendo que había algo malo en mí y creo que el mensaje que le diría es como no no hay nada malo en vos sos perfecto así querete que que no hay nada malo y creo que ese es un mensaje para mí y para cualquier tipo de para cualquier persona que esté pasando por un proceso de aceptación ni siquiera hablo a nivel sexual sino de aceptación de cualquier índole no hay nada malo en ninguno de nosotros somos perfectos así tal cual somos entonces como dejar de escuchar tanto a los demás dejar que importe tanto la opinión ajena dejar de ver tanto los likes y los referentes que vemos en las redes y empezar a amarnos y a querernos un poco más nosotros y eso es un poco lo que le diría al Facu chico al niño Facu que como bien decís es para todos cuando te sentís insegura por algo esto viene bien también en líneas generales aplica a todo a todo a todo a todo totalmente bueno no sé Almendra si querés decir algo yo por mi parte estoy feliz feliz de de conocerte Facu de tener este diálogo queremos para otras habilidades también contar con nosotras desde la diplomatura para apoyarte en lo que vos necesites en términos de divulgación esta charla ya queda grabada como material así que eso está buenísimo por mi parte saludar a todas las personas que están escuchando de gente de la Diplo gente digamos de otros espacios que me encanta el lugar y aprendo todo el tiempo y soy muy feliz también desde este nuevo evento así que bueno felicidades también si vienen las fiestas así que todo junto e invito a la gente que quiera participar en la corte de 2022 lo único que sumo son agradecimientos y que se multipliquen estos espacios así que nos vemos el año que viene también exactamente también gracias y ojalá se sigan multiplicando este tipo de charlas y de espacios y algo que siempre digo es que a veces ni siquiera nos animamos o la gente que está atravesando este proceso de aceptación y todo a veces no nos animamos ni a contar a nuestro mejor amigo pero nos animamos a escribir por Instagram que me ha pasado un montón entonces también siempre dejo abierta la invitación a que el que quiera siempre intento contestar y ayudar y acompañar en el proceso como pueda porque creo que es súper importante y es momento de terminar con esos famosos clóset así que nada el que quiera charlar o lo que sea yo siempre estoy mismo también la invitación es para ustedes ahora estoy en Suiza hay un metro de nieve afuera casi así que nada yo a las noches estoy disponible cuando quieran seguimos las charlas y y a seguir dando lindos mensajes porque creo que es la manera bueno buenísimo Paco un placer bueno un saludo a todos todas y todas adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video